Y lo que estuvo ayer bastante caliente, podemos decir, fueron las elecciones, las pasos provinciales 2019. Recordemos que Mendoza es la única provincia de las otras cuatro, porque también estuvo Jujuy, Chubut, Entre Ríos y Jujuy. No, perdón, ¿qué dije? A ver, Chubut. No me quiero perder. Chubut, Entre Ríos, Tucumán, ahí está, me faltaba Tucumán. Y Jujuy que estuvieron allí también en elecciones, pero ya generales. Aquí en Mendoza fueron las pasos para definir y así definir quiénes van a ser los candidatos de los distintos frentes que jugaron las internas. Claro, cuatro candidatos a gobernador por la provincia, hablamos del Frente Cambia Mendoza, Anabel Fernández Agasti por elegir Mendoza, también Ramón por protectora y la izquierda mendocina. Bueno, el Frente Cambia Mendoza se impuso, como ustedes ya saben, este domingo en las pasos provinciales sobre el PJ y resolvió su interna con la consagración del actual intendente de la capital mendocina. Estamos hablando de Rodolfo Suárez como el candidato del oficialismo de cara a las elecciones generales del 29 de septiembre. Bueno, algunos minutos pasadas las 7 de la mañana con el 86% de las mesas escrutadas, falta poquito para llegar al 90. Rodolfo Suárez sigue siendo por lejos el candidato más votado en toda la provincia. Luego le sigue Anabel Fernández Agasti, que se impone en la interna peronista del Frente Elige por sobre Alejandro Bermejo, aunque todavía nadie del PJ tradicional salió a rebatir o a debatir estos números al margen de que Bermejo llamó en la madrugada. Sí, Anabel Fernández Agasti. Alejandro Bermejo, Anabel Fernández Agasti para confirmar ya los números finales, aunque le lleva el 0,9%. Bueno, pero vamos por parte. Arrancamos por el triunfo contundente de Rodolfo Suárez por el Frente Cambia Mendoza. Y esto nos decía. A todos aquellos que a lo largo y a lo ancho de la provincia, que hemos recorrido más de cuatro veces, junto con Mario Abed, mi compañero de fórmula, a todos aquellos vecinos que nos abrieron sus puertas, las puertas de sus casas, que nos elogiaron pero que también nos criticaron y nosotros los hemos escuchado. Quiero agradecer también a todos aquellos presidentes de mesas, fiscales de todos los partidos, electores de escuelas, policías, todos los que han trabajado para que hoy tuviéramos realmente una jornada electoral ejemplar. Agradecer a quien tengo aquí a mi lado, a nuestro gobernador Alfredo Cornejo. Con muchas cosas. La primera es por todo lo que ha hecho por los mendocinos, por este gran gobierno de ordenamiento. Creo que es un gobierno de reparación histórica de esta provincia, del desastre que nos habían dejado. Pero agradecerle lo personal a Alfredo, que estuvo al lado mío en la campaña, que recorrimos juntos la provincia, descansados por su labor como gobernador, no aflojaba. Y decíamos, hay una reunión en tal lugar, estábamos cansados y vamos, y íbamos, y recorrimos, y hablamos con la gente, y hablamos con todos, porque estábamos convencidos que no podíamos volver a ese 2015 después de todos los logros que ha tenido Alfredo en materia de educación, de administración, de justicia, de salud, de educación. Toda esa cosa que nos ha costado tanto a ellas, todos sus funcionarios, a quien también les agradezco la excelente labor que han hecho. Yo quiero asumir, junto a cada mendocino a futuro, la responsabilidad, la enorme responsabilidad de trabajar inmediatamente para que haya más empleo, para que haya más vivienda, pero fundamentalmente la enorme responsabilidad para que dejemos una mejor Mendoza a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es mi compromiso que yo asumo con cada uno de los mendocinos. Lo asumo con el corazón, lo asumo con todas las ganas, como lo hice en la ciudad de Mendoza, y como garantía tengo que lo asumo con un gran equipo que me va a acompañar, que ya tiene mucha experiencia y que sabemos hacer buenos gobiernos. Muchas gracias a todos.